Hoy preparamos Kibebe. Tenemos aquí la calabaza ya cortadita en cuadros, cascarita de naranja que le vamos a agregar para saborizar y que vamos a retirar una vez terminado, una taza de azúcar para esta cantidad de calabaza, media taza de harina de maíz, una pizca de sal y queso paraguay. Una vez prendido el fuego, coloco la calabaza en la olla sin agua. Le pongo el azúcar y la cascarita de naranja. La pizca de sal, lo que puedas tomar con estos tres dedos, una pizquita de sal. Tapamos y le dejamos trabajar al fuego. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones. Fíjense en la cantidad de líquido que va echando el andahí. Por eso les dije que no le pongan agua. Cuando esto ya esté tierno, ahí sí vamos a darnos cuenta de si hace falta un poquito más de líquido para que la harina de maíz pueda cocinarse. Pero hasta aquí todo está perfecto. Nuestro andahí ya está blandito. Voy a retirar la cascarilla de la naranja. Y voy a proceder a ir haciendo una suerte de pulo. Vamos a ir aplastando un poquito. Si quieres deshacer mucho, puedes hacerlo. Si no, puedes dejar así que queden unos trocitos de andahí entero. Es lo más rico. Es una delicia. Es tan refrescante. Estos son postres refrescantes. El organismo agradece cuando uno come estas cosas. Y esto puedes acompañar con leche, si te gusta. Si no, directamente así. Una leche bien fría. Esto se consume frío, de preferencia. Ahí está. Ya le habíamos colocado la pizquita de sal. ¿Se acuerdan? Que al comienzo ya le puse. Ahora le voy a poner la harina de maíz. Y tengo mi agua reservada. Por si le falte un poco más de líquido. Porque la harina de maíz lo que va a hacer es justamente espesar esta preparación. ¿Se dan cuenta? Los nutritivos. Es harina de maíz. Fibra. La fibra que tiene la calabaza, el andahí. Y el maíz. Es impresionante. Esto hay que darle a los niños. Como desayuno. Como merienda. Como postre. Que se acostumbren a comer desde chiquitos. Estas cosas tan ricas y tan sanas. Si querés más dulce. Para no ponerle tanta azúcar. Podés agregarle un eduocorante. Un eduocorante que consuma. Normalmente. Creo que le voy a tener que poner un poquito más de agua. Porque como que tiende a. A querer pegarse. Lo suficiente. Porque esto tiene que hervir un ratito. Hasta que se cocine esa harina de maíz. Y unos minutitos antes de apagar el fuego. Le voy a agregar el queso. Y esto va a estar listo. El postre está hervido. Podés consumir. Agregándole leche. Si te gustó el video. No te olvides de suscribirte al canal. Darle a la campanita. Y compartirlo. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de suscribirte al canal. Y aquí hay que pregarle.